En el 2015, Mishy Solomon de 17 años y Cassidy Nurse de 14 se hicieron muy buenas amigas. Además, se parecían tanto físicamente que varias personas bromeaban diciendo que podían ser hermanas. Un buen día, las amigas se tomaron este selfie juntas y cuando Cassidy volvió del colegio a su casa, le mostró a su madre esa foto que se había sacado con Mishy. Su madre quedó muy sorprendida por la foto y le dijo a Cassidy que quería hacerle una pregunta a su amiga. Por eso, la siguiente vez que las amigas se juntaron, Cassidy le hizo la pregunta que su madre quería saber. Le preguntó a Mishy si había nacido el 30 de abril de 1997 y esta dijo que sí. Algunas semanas después, unos trabajadores sociales buscaron a Mishy a su colegio, le contaron la historia de una recién nacida que fue secuestrada del hospital 17 años antes y le dijeron que tenían razones para pensar que era ella. Después de hacerle pruebas de ADN, confirmaron que Mishy era en realidad Stephanie Nurse y que Cassidy era su hermana real.